Quiero bajar para escapar a la rutina Problemas me persiguen, necesito esa morfina Yo no vivo de lo que algunos opinan Cada loco con su frasco y el mío trae resina Siempre atento a la vecina, hay que estar bobina Evitar el mal viaje, no se rebobina Ya estoy grande pa' donarme en esa esquina Aunque extraño veces esa adrenalina Tirado en el sillón, solo quiero rolarme uno Y largar el humo en alguna luna de Neptuno Darle play al boom-bap, que se pausen todos los tumbos Y al mundo no me acostumbro, que sacarle jugo Igual a veces bloom del chamán Qt del Southside, a veces el Qt está crocante Es el Hello Paraguay, que suene el rap out loud Los ojos de Pacquiao, tus prejuicios sound loud Que es sagrado mi ritual Darle prendelo Nick, estilo Cobra King Vieja escuela, punto rojo, el smoking beat Escapando de la police beach Juntando el mango, peces mambo que me deja jelly Necesito solo weed y salir a caminar En cada boca nada quemo, los problemas de más Viviendo al borde del delito por derecho a fumar El gobierno es terrorista, no se cura la paz Doble seda, street velas El beat suena, spliff gena La inspiración te llega Concentración suprema Habilidad chamán, le doy amor a las nenas ¿Qué más? Me dan amor a mí Me siento japo muy volao Kamikaze entrando en frenesí Y es así, casi tirando un free Que yo zafo de los Paco y de los gatos aprende a fluir El humo se desvanece Después de una calada, ve una cascada Tu gas desaparece Sepa lo que acontece Me encuentro levitando En un mambo como Rambo Tengo un combo Vengo desde el Congo Directo hacia Japón Pero sin un mango Bitch, shit, ho, high, street Sirenas suenan cambios low, free Bitch, shit, ho, high, street Sirenas suenan cambios low, free Ando perdido por la loma Que motricomas De los power que te pegan fuerte como Conan Jamaica ahora se llama mi zona Rolate tranca ese que no hay moros en la costa King size, arde kushbong Cabe un grinder Desde quintas hasta zambi Olor dulce Oro verde, organic shit Pal chamama, hardcore Dedos con hachis Calle, no soy narco Solo quiero rolar Un doble seda samurai Los ojos como en Shanghai Hasta que la noche se convierta en día Solo quiero rolar Un doble seda samurai Los ojos como en Shanghai Hasta que la noche se convierta en día Solo quiero rolar Hasta que la noche se convierta en día Dawn El goce Lo metrję magic